Esto lo tienes que saber ya, si se activó el botón de emergencia en Jalisco. Este miércoles 28 de octubre se dio a conocer por parte del gobierno de Jalisco la activación del botón de emergencia ante el incremento de casos de COVID-19. El periodo de suspensión de actividades iniciará este viernes 30 de octubre y terminará el viernes 13 de noviembre. Los horarios serán desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, esto de lunes a viernes, mientras que los fines de semana se suspenderán actividades desde las 6 de la mañana del sábado hasta las 6 de la mañana del lunes. Solo Puerto Vallarta tendrá un horario distinto, suspendiendo solo horarios nocturnos que serían desde las 8.30 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, esto de lunes a domingo. Algunas de las operaciones que se suspenderán son actividades económicas, comerciales y de servicios a excepción de la industria y hoteles. Tampoco podrán laborar talleres mecánicos, refaccionarias y cualquier servicio técnico, así como las plazas, centros y corredores comerciales, tiendas de autoservicio, clubs de precio, tiendas departamentales, mercados públicos, tianguis, entre otras. Los que sí podrán operar con normalidad serán servicios hospitalarios, farmacias, clínicas, laboratorios y veterinarias, carnicerías, cremerías, a excepción de las que se operan en supermercados, gasolineras y gaseras, ajustadores de aseguradoras, hoteles sin actividades en áreas comunes, mercados de abasto y de mar, entre otros. Por otro lado, el transporte público será suspendido de lunes a viernes a partir de las 8.59 horas, horas, es decir, un minuto antes de las 9 de la noche, reiniciando a las 5.30 horas del día siguiente en la mañana. El fin de semana no habrá transporte para las personas que no acuden a laborar de manera esencial, ya que al subir deberán demostrar su la fe. Los vehículos afiliados a plataformas solo podrán operar de lunes a viernes entre las 5.30 de la mañana hasta las 7.59 de la tarde de noche, es decir, un minuto antes de las 8 de la noche, mientras que los taxis serán los únicos que podrán operar de manera normal respetando las medidas siguientes. ¿Necesitas más información? Síguenos, saco algo de torres.